muy probablemente instalaste windows 11 versión 22 h 2 y si ya tienes todo funcional pero se te ha olvidado algo importante tienes demasiados archivos no has hecho una limpieza en tu pc e inclusive sabes y lo sabes de antemano que has descargado muchos archivos y tienes a veces demasiados que son duplicados así es que cuál es la solución más fiable para poder eliminar todos los duplicados de tu sistema te la traigo amigo mío sean bienvenidos a un nuevo vídeo a un sensacional aporte y estoy hablando del poderoso software paz para tu plica y fight de líder que en efecto se encarga de detectar y eliminar archivos duplicados e imágenes que son similares así es que los enlaces te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción se encarga de eliminar duplicados del sistema pero también hay de almacenamientos externos así es que completamente garantizables preciso a un análisis exhaustivo toda clase de formatos así es que vamos directo allá para que observemos cómo es que se utiliza este magnífico programa con su más reciente actualización compatible con la versión 22 h 2 así es que tenemos la interfaz sencilla fácil de utilizar que lo que voy a hacer es agregar una carpeta y le voy a dar aquí en la de descargas puedo añadir otras pero no quiero que se haga un proceso lento en el análisis le vamos a dar aquí en la opción de eliminar duplicados vamos a esperar a que se realice el escaneo así es que este proceso puede llegar a ser un poco tardado va a depender de cuánto tengas ahí así es que mira vamos a expandir esto vamos a esperar a que finalice este escaneo vale ya ha finalizado el escaneo y contamos con lo siguiente porque hace una selección de todos los archivos duplicados y de hecho yo aquí tengo algunos que en efecto al día de ayer descargue una actualización luego la volví a descargar es un archivo duplicado aquí otro vídeo también un pack de estilos tengo varios que son archivos duplicados y yo lo doy acá por ejemplo tengo una carpeta o una opción perdón de los seleccionados yo puedo darle simple y sencillo añadir acá me va a eliminar la copia me va a dejar el original por darle simplemente aquí en esta parte me va a estar eliminando uno y se va a hacer cargo de eliminar todo lo demás o darle clic acá tengo varios que son duplicados puedo darle inclusive a todas estas partes y me los va a ir eliminando cada uno de ellos vamos a ir por ejemplo ahí seleccionando cada uno de estos porque por ejemplo tengo rufus tengo también hay por ejemplo varias de las versiones que están completamente añadidas así es que mira vamos a seguir dándole por ejemplo acá tengo varios que son añadidos acá defectos de actor effects así es que mira me da la previsualización algo que se había olvidado aquí lo selecciono acá prácticamente puedo seguir todo en esta parte tengo esto que son archivos para lo que son temas así es que de igual modo me los está ahí añadiendo algunos archivos de imágenes que de igual manera puedo seleccionarlos me los estará completamente eliminando y así me puedo ir y observamos la cantidad de duplicados en la parte superior estarán la mayor cantidad y vamos a ir observando que tenemos acá los que están seleccionados para que podamos ver que vamos a eliminar le podemos dar clic acá de hecho me dice aquí seleccionar lo que está seleccionado y la cantidad que voy a estar ganando y despacio borrado permanente le podemos dar clic acá le podemos dar el siguiente y de su aplicación completada 332 puntos en 31 megabytes que se han recuperado el tiempo transcurrido 0 segundos en eliminación así es que lo ha logrado lo ha conseguido vamos a hacer algo que por ejemplo voy a estar añadiendo acá porque si vuelvo a abrir lo que es el programa ahora vamos a centrarnos a la herramienta que cuenta con la eliminación de imágenes duplicadas para ello voy a darle clic acá le voy a dar en aceptar y le voy a dar acá en imágenes que son similares tengo demasiados archivos de imágenes así es que vamos a esperar a que finalice nuevamente este proceso algunas estarán censuradas ya lo destaco porque son imágenes personales que tengo aquí en mi pc pero veamos la eliminación ahora de archivos duplicados pero en formatos para imágenes finalmente ha terminado el escaneo y perdonen si están censuradas muchas partes pero en efecto son imágenes personales y tengo duplicados prácticamente no había dado cuenta de ellos tengo demasiados duplicados así es que pues mira prácticamente tengo demasiados duplicados de ciertas imágenes así es que necesito borrarlas están viendo prácticamente ahí lo que es una imagen de cuando era pequeño única que estarán ahí se está filtrando así es que no hay demasiado destacar estoy voy a estar seleccionando los duplicados porque tengo varias que están en efecto duplicadas así es que hacemos uso de ellos tengo demasiados que están duplicados tengo que seleccionando cada uno de estos ahí marcándolo así es que es lo que hace esto prácticamente eliminar los archivos que están duplicados voy a eliminar pocos porque son archivos personales y eso sí me agradaría estar los analizando yo mismo así es que mira vamos a estar ahí seleccionando este y vamos a observar que tenemos la cantidad de los que están duplicando y justamente lo tenemos ahí de esta manera le podemos dar acá en eliminado permanente que podemos dar aquí en el eliminado permanente dice que estas imágenes se van a eliminar de forma permanente y de esta manera se libera el espacio en disco ahora se ahorra esta cantidad le podemos dar aquí en ok regreso y finalmente ahí obtengo todo de manera complementaria si es que como he dicho vale muchísimo la pena de que puedas ahí eliminar archivos duplicados aquí con ese programa que es completamente rápido sencillo de poder utilizar si por ejemplo ya te cansaste del escaneo puedes pausar y puedes observar cada uno de los archivos que están duplicados de forma completamente garantizable así es que nada yo hasta aquí voy a estar dejando este vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos estaremos viendo hasta en un próximo vídeo más ser tutos fuera peace out un próximo vídeo un próximo vídeo y